Hola baby, con esta música quiero demostrarte todos mis sentimientos No sé qué voy a hacer, pero quiero estar contigo y compartir la noche de placer Oye mami, ¿y cómo dice? Díselo Jesús Dime, ¿qué voy a hacer? Te quiero tener y compartir contigo, baby, hasta el amanecer Dime, ¿qué voy a hacer? Te quiero tener y compartir contigo, baby, hasta el amanecer Quiero compartir contigo, levante a los pulites, de cosas al oído, tú no te digo, lena Escápate conmigo, quiero besarte y enamorarte Yo estoy loco por ti, desde la primera vez que te vi Y ahora tú no es pendiente, este loco te quiere Tú no quieres que te hable, ya tú no quieres que te vea Dime, ¿qué te hice? Si no tengas yo mi reina Tú no quieres que te hable, ya tú no quieres que te vea Dime, ¿qué te hice? Si no tengas yo mi reina Tú no quieres que te hable, ya tú no quieres que te vea Dime, ¿qué voy a hacer? Te quiero tener y compartir contigo, baby, hasta el amanecer Dime, ¿qué voy a hacer? Te quiero tener y compartir contigo, baby, hasta el amanecer Desde que te vi, yo me enamoré desde el primer instante Cuando te pensé a conocer, mi preciosa mujer Dios te puso en mi camino para ser feliz Pase lo que pase, yo te quiero a ti Dime, ¿qué voy a hacer? Te quiero tener y compartir contigo, baby, hasta el amanecer Dime, ¿qué voy a hacer? Dime, ¿qué voy a hacer? Te quiero tener y compartir contigo, baby, hasta el amanecer Dime, ¿qué voy a hacer? Te quiero tener y compartir contigo, baby, hasta el amanecer Dime, ¿qué voy a hacer? Te quiero tener y compartir contigo, baby, hasta el amanecer Dime, ¿qué voy a hacer? Te quiero tener y compartir contigo, baby, hasta el amanecer Y ya tú sabes, y el que más se escribe, el intocable Somos talento Darían, en los controles, siempre activo Oye, mami, espero que te llegue al corazón El, el instocable Y es tú el que nos juega La Maña Musical